Con la ayuda de un cargador frontal y varios obreros sediles junto a personales Serenazgo se procedió al derrumbe de las estructuras construidas con material noble por los propietarios de los inmuebles quienes consideraron el perjuicio ocasionado a las demás personas que deben salir a la vereda y caminar por la pista cuando pasan en el sector de Castilla. El jefe de fiscalización de la Municipalidad de Castilla señaló que estas acciones de fiscalización y demolición de estructuras que infringen las normas municipales y los derechos de las personas se intensificarán hasta lograr su erradicación en todo el distrito. Se está iniciando el operativo para recuperar el espacio público, aquellos elementos que vienen ocupando, en este caso lo que es vereda y parte de la vía de la pista, que es un acceso libre en este caso para los peatones. Como pueden ver las escaleras son el primer impedimento que hay en este caso de todo lo que es parte de la vereda lo que hacemos nosotros es retirar esos elementos. Por otro lado indicó que este operativo se realizó previa notificación preventiva y de acuerdo al debido proceso personal de fiscalización con el apoyo de serenazgo, procediendo a erradicar esas escaleras que invaden la vía pública. Todo dentro aplicando la ordenanza municipal 02-2007. Nosotros hemos notificado preventivamente a los usuarios en el plazo de margen de unos 10 a 15 días para que ellos puedan tomar la proyección del caso. Hemos visto que los propietarios de los inmuebles no han hecho caso omiso a esto. Sí, vienen haciendo caso omiso, incluso nos hemos excedido un poco más de plazo, de los 10 días hasta completar ya casi los 30 días, en este caso de que han tenido un tiempo más que suficiente para poder ya disponer del retiro voluntario. Como es de conocimiento público, los propietarios de las viviendas que construyen escaleras en las veredas o cerca de estas, así como los alcaldes que autorizan estas iniciativas, serán denunciados penalmente por obstruir el libre tránsito a las personas. Gracias.